En el segundo día del paro de transporte en Trujillo se registraron algunas incidencias. Algunos transportistas intentaron realizar su concentración restringiendo el libre tránsito. Ellos buscan que su pliego de reclamos sean escuchados para levantar medidas de fuerza. Vamos a verlo. En el segundo día de paro indefinido de transporte se registraron algunas incidencias. En esta oportunidad los taxistas y colectivos que apoyan a Mario Moreno, presidente del Frente de Defensa del Taxista de Trujillo, llegaron hasta el óvalo Mochica para hacer sentir su medida de fuerza. Sin embargo, los policías del Escuadrón Verde se encargaron de liberar las vías. El panorama se repitió en el puente San Isidro, donde llegaron con la intención de realizar una concentración de al menos cinco minutos, pero nuevamente la policía se encargó de despejar la zona. Los conductores de estas unidades vehiculares expresaron que su reclamo se está dando de manera pacífica e hicieron un llamado a los trujillanos a que los apoyen, debido a que manifiestan que el beneficio es para todos. Lo cierto es que el gremio de transporte está dividido. Hay algunos combis, micros, colectivos y taxis que no acataron esta medida. Sin embargo, el día de hoy martes se levantó la suspensión de este mismo. Cambiemos de información porque en Lambayeque, el Servicio Nacional Forestal...